Siento admiración por el trabajo que realizan abuelos, tíos, padres, en fin, familias enteras que al explotar la tierra han logrado entender la conexión y el verdadero sentido de una relación que los vuelve un solo ser. Y esa simbiosis que se logra transmitir por generaciones no es otra cosa que la sabiduría necesaria para explotar la tierra de una manera responsable y con el menor impacto negativo posible. Es por eso que con esos conocimientos, los pobladores del municipio de Los Santos, Santander, afrontan los retos que esta relación les impone a diario, incluso los retos que trae el cambio climático. Hace aproximadamente 90 años, inicialmente arrancaron con el impulso del tabaco en unas pequeñas caninas, entidades, digamos, .20, .25 hectáreas, para inicialmente, ese tabaco era cuando eso se compraba alisado. Como ellos venían de Zapatoca, ya de esos lados que era la parte más antigua que tenían, antes, Barichara, Villanueva, Galán, todos esos sectores de allá, inician aquí en Los Santos el impulso en esa época. Desde la época de la colonia, el tabaco se ha convertido a través de los años en fuente generadora de ingresos, estableciendo un mejor futuro para el campo y las generaciones venideras. En Santander, el tabaco ha sido un cultivo de herencia indígena. Este crece en las zonas cercanas y cálidas del departamento. Hasta el momento, se cultiva bajo la misma tradición de sus antecesores. Los taites y los nonos, que los primeros, los nonos eran cultivadores antiguos de esto, de esta mata. Ellos eran los que realmente expulgaban. Y ellos no fumigaban, ellos llegaban y buscaban el gusanito así. Llegaban y expulgaban la matica así. Así. Ellos no llegaban y echaban veneno. Ellos eran todo expulgaditos, todas las maticas, todos los cogollitos. Pues a mí, que me enseñara, me enseñara mi papá. Mi papá, pues me enseñó. No digo que tengo más de 30 años, que yo a los 10 años comencé con el taco y tengo 46. Porque ya a los 7 años ya a los chinos, más antes, ahora ya no porque tengo que ponerlos a estudiar, pero más antes a los 7, 8 años ya estábamos picando y cogiendo. Aquí se llegó a hablar que el sector tabacalero del municipio de Los Santos abarcaba un 70, un 75%. Pues más antes nosotros cultivábamos un taco que llamaban borle. Ese hacíamos, hacíamos el mismo proceso. La verdad es que no teníamos que estirarlo como lo estiramos, como lo hicimos aquel. Ese lo bajábamos, así que con una humedad buena, y lo sacábamos de la cabulla y lo directamente del cajón. Y lo pisábamos y lo llevábamos a venderlos aquí al pueblo, ahí a la compañía, y les tenían una copia ahí de compra de tabaco. Siempre hizo falta mucho que no se hubiera ido. Del 2010 para acá, como el verano nos ha afectado bastante, realmente las cosechas fueron muy afectadas. Los veranos, solo hay unos veranos mucho largos que pasa un año que van para ir 3, 4 aguaceras en todo el año. Y gente que no tiene cómo recoger agua para poder trabajar. Se pierde, la mata se seca. Con el pasar de los años, las condiciones climáticas se deterioran más y más. Son comunes los incrementes veranos o las incesantes lluvias, causantes muchas veces de desastres. En el campo, las sequías pueden acabar con cualquier tipo de cultivo. Para eso es necesario tener diferentes planes de contingencia, con la finalidad de mitigar las consecuencias del clima y evitar daños en los cultivos. Aquí la gente tenía sus familias, todas se dedicaban a su cultivo. Y al irse en ellos, entonces viene una desintegración de la familia. Entonces se llama impacto social. Y en la parte económica, porque aquí se movía más o menos, se estaban comprando, se llegaron a comprar hasta 6.000 cargas de tabaco, bole, que eso es un volumen bastante grande de dinero. Y se comercializaba aquí mismo, en el municipio. En Colombia, el sector tabacalero produce dos diferentes tipos de tabaco. El tabaco rubio tiene unas tonalidades entre amarillo y caoba en sus hojas. Su proceso de secado se hace al sol, ahumado o al fuego. Las variedades que se usan son burley y virginia, este último secado al aire o al horno. El tabaco negro. Sus hojas varían de tonalidades entre marrón y negro. Este es secado al aire y luego pasa por un proceso de fermentación para enriquecer su sabor. Las variedades que se usan son tipo garcía y tipo cubita. Existen otras variedades de tabaco negro aquí, que nosotros las llamamos regionales. ¿Por qué regionales? Porque son variedades que no tienen, digamos, un estatus de variedad como tal, sino el cultivar mismo, la corta, entonces las saca, esas semillas pueden, están cruzadas, digamos, no son netamente puras. Entonces las llamamos nosotros, catalogamos, como variedades regionales. El proceso de siembra lo traemos de un cultivo que llaman eras, y de allá lo traemos a plantarlo aquí en el corte donde vamos a sembrar. Traemos la plantica. La profundidad puede ir de unos 10 centímetros, ahí se hace con una barra. Y de distancia, puede ir de 50, de mata a mata, entre mata a mata. Nosotros arrancamos prestando la asistencia técnica directamente desde la hechura de semilleros. Aquí en esto se manejaba la hechura de semilleros tradicionales, tradicionales en era, en tierra, normal. Aquí la gente acude mucho a las lloviznas, a las lluvias. Cuando vienen las lluvias, entonces empiezan las harta de semilleros a sembrar. Algunos tienen sus depósitos de agua, y así iniciamos entonces el trasplante de semillero al campo ya directamente, por ahí de los 55 a 60 días de semillero. ¿Cómo es la siembra? Normal, se hara, se prepara bien el suelo. Las distancias de siembra que son recomendadas es un metro entre calle por 0.5 entre mata y mata. Estamos hablando de eso, que a una hectárea le caben 20.000 matas de tabaco. Iniciamos ese proceso, viene la siembra, por ahí a los ocho días se están haciendo las resiembras. Empezando hay que tratorar la tierra, y después sembrando el semillero, y después colocándole químico, y después hiervándolo. Nosotros, fertilizantes como abonos, nosotros colocamos cafetero, químico. De veneno, colocamos embertina, o colocamos cebin, pero ya el cebin lo acabaron. Cuando está pequeño, lo abonamos en agua, en toda la patica, en el hoyito, con un pocillito lo vamos echando. Después de que ya esté grande, lo llamos, y le colocamos en pepa. Le hacemos tres de ciervos, eso para ir cada 20 días, se le hace. Miren, estos son los altagaticos que rompen las hojitas. Así es como las vuelven, miren, puro huequitos. Entonces esto ya da pérdida, miren. Es que el maíz mantiene mucho una avispa. El maíz le sale una avispa, y el maíz le ayuda a uno con la plaga del tabaco. Porque le sale un gusano, un gusano que lo llamamos nosotros acá Cachudo, y ellos la avispa llega y lo prenden y se lo tragan. Entonces ellos nos colaboran muchísimo para uno menos fumigar. Inicialmente toca controlar mucho en la siembra, y empezamos ya a aplicar algunos pesticidas para mantener la cosecha en buen estado. Al principio ya cuando el trasplante es el gusano trozador. Hay unas plaquitas que nosotros llamamos el Juan Viejo, que es la misma candelilla que está en el suelo, y también empieza a afectar. A eso se le hacen los controles fitosanitarios a tiempo, y se logra restablecer bien la sanidad del tabaco. Ya esto, como usted ve ya estas barreras vivas que las llamamos nosotros, eso es para controlar otra clase de estos, como son los virus en el tabaco, porque es que el virus afecta al tabaco. Entonces para que la mosca, que es la principal transportadora del virus, entonces llegue y se estrella ahí, y deja ahí el virus, ya cuando pasa el cultivo ya no va a causar daño. Hay otras plaquitas que ya se manejan, que es la pulguilla, pulguillo que llamamos, entonces ya está la controlando porque, o si no rompe la hoja y se daña el esto. Los afios, el gusano cogollero, también afecta mucho, la lora, la lora que es el brillito ese verde, también toca estarla controlando, si no rompe la hoja y la daña. El tabaco tipo García es un tipo de tabaco negro, producido en su mayoría en Santander y Boyacá, por las características climáticas de esta región. Además es el que tiene mayor uso por parte de la industria tabacalera en la elaboración de cigarrillos. Por ahí a los 15 días se hace el primero de hierba, porque llamamos el servito ahí eso. A los 30, 35 días se hace el segundo porque. Para el tabaco negro, que es el que está en una isla tipo García, que es el que están ahorita sembrando aquí, ellos inician recolección, a primera recolección están quitando las bajeras, por ahí a los 45 días. Una mata de tabaco le puede dar 8 o 10 cogidas, normalmente. Las plantas de tabaco poseen la capacidad de rebrotar al cortarse. Los tallos pueden alcanzar una altura hasta de 2 metros. Están divididas en hojas bajeras, media mata, hojas alteras y corona. Dependiendo de la ubicación está dada la calidad de las hojas, su aroma y su grosor. Esto hay que quitar el cobollo para que toda la mata estire igual, y si no esto queda pura brosa. Mire, esto es lo que se quiere cuando el taco se capa. ¿Sí ve? Mire. Cómo se está estirando. En cambio, cuando vea, cuando uno le quita uno, entonces queda todo esto chiquitico, porque esto le traiga la fuerza. Estas florecitas. El clima ideal para el tabaco negro, hablamos desde los 100 metros sobre el nivel del mar, hasta los 1.400. Lo ideal, eso es lo... Se puede sembrar tabaco a 1.600, 1.700 y 2.000, pero lo ideal para el tabaco negro es eso. Sobre todo lo de... Le estamos hablando de 300 a 800 metros sobre el nivel del mar, para el tabaco negro. Son los mejores. Realmente los tabacos, el comportamiento es mejor en terrenos que sean franco-arenosos, que no sean tan arcillosos. ¿Por qué? Porque cuando hay mucha arcilla, entonces viene el encharcamiento. Cuando allí, o cuando hace mucho, mucho se queda, entonces se compacta. Entonces, los terrenos ideales son que sean más bien como franco-arenosos, que no sean tan arcillosos. Luego del proceso de cosecha, el tabaco es llevado al caney. Una estructura artesanal construida en bareque, madera y tejas, con la finalidad de secar y curar las hojas de tabaco ensartadas en cuerdas de fique. Es importante que el aire circule en este lugar, ya que se acelera el proceso de secado al tiempo que se eliminan olores. El tiempo determinado para el secado de la hoja está entre 30 y 35 días. Tenemos que traerlo, donde tenemos el cultivo, acá y acá en esto lo ponemos en pilitas y lo ensartamos con una aguja y lo pasamos a una caulle. Hay que subirlo aquí, así como está, y ahí seguirlo escalando así hacia arriba, para que él vaya dando el secado bien. Cuando hace buen clima, sea que el hombre haga calor, se deja 30 días y si hace más, unos 35 días. Cuando ya no le vemos que se le ve esa venita así, algo verdecita, cuando ya no le ve, sino todo va seco así, ya ahí se ve que está bueno para realizarlo. Todo lo más para sobrevivir, para ir comprando lo de comer, para el vestuario. Esa es la única fuente, todo lo más la mata que aguanta más poquita para el verano, porque es muy seco. Por no dejar uno la costumbre de trabajar y no dejar la finca así que... o sea, no abandonar la finca, así que la que siga produciendo algo. El campesino posee la autenticidad de sus raíces, hábitos, valores, costumbres y el gusto por el trabajo que realiza a diario, cultivando y cosechando las altas demandas de productos agrícolas. Los otros que quedan aquí están tomando la orientación y determinación de sembrar otros cultivos para suplir lo que es sembrar de tabaco, como donde tienen la agüita, siembran la maracuyá, algodos siembran por ahí tomate, así cultivitos para suplir esas necesidades. Ahorita tengo tomate, tengo maracuyá, tengo yuca y tengo maíz. Un tiempo sí daba, un tiempo sí. No vamos a decir porque cuando estaba la compañía, esto era un precio seguro. Este era un precio que más o menos el bolo nos lo pagaban a 600 la carga. Entonces usted lo que cultiva viva seguro, pero ahorita no, ahorita usted está a toda voluntad de uno. Los ensumos muy caros, los jabonos caros, ya un obrero vale 38 mil, 40 mil pesos. Esto se va a poner muy crítico, esto se va a poner muy crítico porque se llega el día que ya nadie quiere trabajar en el campo. Es que ya acá abajo, toda esta tierra es toda de trabajo y yo creo que ya no vemos 100 familias trabajando, cuando aquí abajo hay más de 500 familias. Todos ya no iban a trabajar en construcción. Actualmente el tabaco que están sembrando aquí en Los Santos, los cultivadores, les queda solamente sembrar para la plaza, vender tabaco alizabo, eso lo venden en Piedecuesta, que es la única parte de fuentes que vienen. Aquí hay compradores que los vienen, lo llevan, lo compran y lo venden allá. Ellos llegan a las casas y ahí les compran el tabaquito a la gente. Realmente la cosecha de tabaco nosotros la tomamos de 130 a 150 días. En 150 días usted ya sabe, ya vendió lo último, ya sabe si tuvo pérdida o ganancia o qué, estamos hablando de seis meses más o menos. Desde cuando inicia Semillero hasta la terminación de la cosecha. Las costumbres de un pueblo son su gran riqueza cultural. En el campo, son parte importante de la motivación y el orgullo que sienten los campesinos por su labor. Yo ya estoy, digamos, dispuesto a seguir luchando por el campo porque yo le cogí mucho amor al campo. Yo sí, yo la vida mía es el campo, yo voy al pueblo y para mí es un día y para la casa, porque no, yo ya me siento mucho amañado vaque en el campo, es que uno tiene todo en el campo. Tiene su vaqueleche, sus gallinas, sus cauros, todo, en cambio usted en el pueblo no puede tener eso. Y la tranquilidad del campo, el campo es muy tranquilo, muy bonito, bendito el Señor. El único problema son los veranos, pero en el que haya agüita o que llueva es una bendición de Dios porque el campo da todo, todo lo que usted siempre le da. A través de la agricultura, los pobladores de regiones como esta le dan impulso a un país que tiene en el sector agrícola un futuro productivo por desarrollar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!